... Por fin ha llegado una semana muy esperada por toda la ciudadanía a lo largo de muchos meses. Hoy da comienzo con la inauguración de esta exposición las actividades previas a Novelda Modernista. Así que hoy podemos decir que es el pistoletazo inicial a una semana llena de actividades en las que ponemos en valor nuestra cultura y nuestro patrimonio. Este año la feria o Novelda Modernista se ha centrado en la llegada del tren. ¿Y por qué se ha centrado en la llegada del tren? Porque la llegada del tren a nuestra ciudad supuso un impulso en la economía. Y hizo que nacieran una serie de familias burguesas que fueron las que trajeron el modernismo. Con lo cual vinculamos la llegada del tren a los orígenes del modernismo en Novelda. Tengo que agradecer a la Asociación Amigos del Ferrocarril de Alicante por brindar todas esas piezas que con tanto cariño y tanto esmero han estado recopilando durante tantos y tantos años. Y nos las dejan durante unos meses o nos las ceden durante unos meses para que podamos disfrutar de la historia del ferrocarril. Que también está vinculada con la historia de nuestra localidad. Podemos disfrutar de objetos antiguos, pero también de objetos de diferentes épocas hasta llegar a la actualidad. Además de paneles explicativos de lo que supuso la llegada del tren a Novelda. Simplemente quiero aprovechar también este momento para poder invitar a toda la población que venga a disfrutar del amplio programa que hemos realizado para toda la ciudadanía, todas aquellas personas que quieran venir a disfrutar con nosotros y desearles que pasen unos felices días de encuentro y de recuperación de patrimonio y de disfrute y puesta en valor. El siglo XIX, que me parece la etapa más interesante, y después Novelda, es una estación de la línea de Madrid-Alicante. Trataré el tema de la línea entera en la medida de lo posible y me centraré un poquito más en la propia estación de la ciudad. Pero no podemos desligarla de una línea férrea, porque una estación sola es como una golondrina, no hace verano. Y una estación sola, pero por la circunstancia de que este evento del modernismo en la ciudad se le ha puesto el título así a la conferencia para que sea más evocadora. Simplemente una cuestión histórica de los personajes que hicieron posible la llegada del ferrocarril aquí, de los financieros, de los arquitectos, los ingenieros, las peripecias que tuvo este ferrocarril en sus primeros años. Sin duda, José de Salamanca, el marqués de Salamanca. Sin él, no creo que hubiera sido muy diferente la cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque este señor, bastante controvertido, hizo que la línea fuera de Madrid-Alicante, porque pudo perfectamente haber sido frontera francesa a Murcia, que también había un proyecto. Lo que pasa en el mismo año, lo que ocurre es que él llevaba la delantera y lo hizo así. O sea que pudo haber sido completamente diferente. Gracias. 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 Gracias.